Ponte a la moda con bolsas que cobran vida. ¡Ay, mira eso! ¿Te acaba de lanzar un beso? Hay tantas interacciones divertidas. Al caminar, tu Purspet parpadeará por sí sola. Puede parpadear, ronronear y hacer otros sonidos si toca su cabeza. ¿Quieres que te lance un beso? Toca su cabeza y luego suéltala. Para cambiar de modo, solo presiona el botón del logo. Y así es como tú y tu Purspet pueden llevar la moda a donde quiera que vayan. ¡Gracias!